Música Que a los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Que a los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno está mi amor Ay, 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 ay Ay que bueno está mi amor Ay, 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 y más que se irá poniendo Que a los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno está mi amor Ay, 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 y más que se irá poniendo ¡Anda la saldengo, Vargas! ¡Vámonos, saldete, Vargas! ¡Vámonos, saldete, Vargas! Lloraba en el atacador A orillas de una barranca Lloraba en el atacador A orillas de una barranca Porque se le habían perdido Porque se le habían perdido Ay, 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 ay La mula prieta y la blanca ¡Vámonos, saldete, Vargas! Lloraba en el atacador A orillas de una barranca Porque se le habían perdido Ay, 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 ay La mula prieta y la blanca ¡Vámonos, saldete, Vargas! ¡Hola, mi asibre! ¡No te me quedes con tu aire! ¡Seguro que sí, Carlitos! ¡Vámonos, saldete! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguro que sí, Carlitos! ¡Vámonos, saldete, Vargas! 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 ¡Vámonos, saldete, Vargas!